Tico Man, mantiene para nosotros, señoras y señores, una... Así es, un 10 en 10, adelante, Tico Man, ¿qué va a ser el 10 en 10 hoy? Sí, el 10 en 10, nada de relación al tema, ¿cuál? Porque realmente no, no había mucho donde sacarle, así que va a ser un 10 en 10 de personajes peludos de anime. Así que el número uno... ¿Es que va a ser un peludo? ¡Goku! Ahí está. ¡A peludos de la cambexa! Peludos de la cabeza, cabrón. Bueno, pues sí, Goku, ya ahí lo pueden ver, que es bien peludo, y ¿cómo se llama? Múltiples colores. Correcto. Entonces, empezó así, medio greñudo, así en sus años de niño, de Gokusito, ya para Dragon Ball Z empezaron con la onda del Super Saiyan y todo eso, creo que ahí llegó a la cúspide para Super Saiyan nivel 3, porque ahí sí le crecía el pelo, se le hacía rubio y le llegaba el pelo hasta la cintura, básicamente, o más, cuando se pelaban. Sí, los demás ya fueron más tranquilos, usted no ha razón. Sí, después ya fue como que el nivel 3 casi no lo usó, me acuerdo, que lo usó un poquito. Más creo que más en películas. Ajá, y después ya para Dragon Ball Super, este último que ha salido, ya son estos colores azul. No, en GT, en GT salió el 4. Ah, en GT salió el 4, pero ese era similar al Goku normal, pero ahí sí ya tenía pelo en pecho. Ajá, apachito. Bien raro. Ay, a ver. Dejá ver, el número 2. Taichi Tai Kamiya, de Digimon. Mira, este es un niño que jamás le han introducido un peine en su vida, o sea, este no sabe qué puto es un cepillo. ¿Dónde se lo van a introducir al peine? No, hoy. Peine, ¿no? En el pelo. Lo voy a llamar al FBI, a ver. No entiendan mal. Este es de Digimon, Adventure. Esos dos son el mismo bichito. Son el mismo bicho, pero cuando empezó la serie está aquí más jovencito y aquí es ya en series siguientes cuando ya es un poco más adolescente, pero no ha perdido el volumen de pelo, mira. O sea, el pelo más grande que la cabeza, que la calavera. Yo he visto unos afros ahora sí en vida real. Cuando le veas esa versión así, como que fuera aquel personaje del videojuego, aquel de, ¿cómo se llama? Sonic the Hedgehog, ¿verdad? Como que fuera el mismo, el mismo outline. Lo pintas de azul, lo pones todo peludo y ya es Sonic. Pero fíjate que yo, yo prefiero ese diseño de personajes de anime, manga, que los ahora pelo corto, típico. Ah, pelo corto, negro y todo de la cara bien genérica. Sí. Número tres, Rionosuke Ume Miya, que es de Shaman King. Si vieron esta serie. Este es uno de los amigos del protagonista, es del grupo de los héroes. Empezó como delincuentes, pero esos delincuentes japoneses que son como yakuza, no sé, pero que tienen ese estilo de pelo que hasta acá, ¿verdad? Tipo Elvis. Tipo Elvis, cabal. Pero exageraba, porque puta, le salía como medio metro así de la cara. La onda es que iba evolucionando, porque a través de la serie de repente una vez se lo cortaron a la mitad, entonces andaba el tipo que lo había amarrado con tiros, así que, con tape. Después otras se lo parten a la mitad y queda aquí como Wolverine, ¿verdad? Otras se lo cortan, pero en eso se había hecho el, ¿cómo se llama? El perfil en forma de corazón, ¿verdad? Mira, o sea, iba cambiando el pelo cada rato, cada vez más ridículo, o sea, iban viendo cómo lo hacían para hacerlo más llamativo. Así que, bueno. El número cuatro, Senku, del anime Dr. Stone, que es este tipo de acá, tiene pelo parado, blanco, pero blanco en la raíz, ya en la punta se va haciendo color verde. De tal forma que parece un apio, no sé. Se ha puesto la comparación ahí. Un apio forseo. ¿Cuál es cuál? La onda es que este, vos decís, ah, puta, se lo pinta o algo así, pero no, o sea, él vive en un mundo donde la civilización ha colapsado, no hay estilista, ¿verdad? Con frutita, con frutita. Ahí no hay tinte de pelo que valga, entonces, o sea, el pelo de él es así, natural. Agilina y le mete algo amarillo, niadito y va. Como un viejo de los orines de los cavernícolos de ahí. Esa sería no me capturó, fíjate. No, está buena, está buena. Es muy buena. Tiempo, tiempo. Lo recomiendo. Número cinco, Vash de Stampede, que este es similar, en el sentido de que él vive en un mundo desértico con poquísimos recursos, donde la madre está más preocupada en sobrevivir que en poner un salón, en poner una peluquería, entonces, el hecho de que él ande todo su trayecto por el desierto, con el pelo así bien parado, bien estilizado, y a través de balaceras y tormentas de viento, arena y todo lo que quieras, y que no se le mueva ni un pelo, eso es... Dice bastante de él. Nunca se lo ha lavado, ya lo tiene más piezo. Ocupa moco de gorila. Mira, hay que onda con ese montón de chuchitos, perritos, en el fondo. Vas a ver, fíjate, yo creo que son... Pero fíjate que comparado con uno de los que estabas... Este es tranquilo. Este se ve bien tranquilo. Este está más tranquilo. Es increíble, se ve. Ahí solo un par de veces creo que se le vio con el pelo para abajo, cuando se acababa de meter al agua o algo así. Bueno, número seis. Giorgio Giovanna. Está, mira, este es de Giorgio's Bizarre Adventure. Este es el senador italiano. No. Giorgio Giovanna. Este es... Y te das otro hoy, ¿o? De la serie Golden Wind, de Giorgio's Bizarre Adventure, que esa, hay que recordar que es una serie multigeneracional, entonces cada serie son como los descendientes del no sé quién, y bueno. Entonces este, de alguna forma, es hijo del mero malo, de la primera serie, que se llama Dio, Dio Brando, y de Jonathan Joestar, que era el principal rival del Dio Brando. ¿Cuánto son? Es que era un gran desvergue, porque al parecer el Dio Brando, que era un como vampiro, le cortan la cabeza, y la cabeza se le trasplanta al cuerpo del Jonathan Joestar, o sea, posee el cuerpo de él. Entonces en ese momento tiene a este chavo, entonces, aunque es hijo de Dio Brando, pero el cuerpo, los genes eran... Ya ni hablamos del peinado, que tiene tres hoyos en la frente y... No, es que no quiero saber para qué pongamos tres hoyos. Mira, es italiano, ahí no sabe. Preguntémosle a la Tifa. Ahí guardan la pasta, aquí guardan la salsa y en otro lado el queso parmesano. Por eso oye... Ketchup, mayonesa y... Bueno, de ahí, Kenpachi Zaraki, de Glitch. Este es uno de los capitanes de las trece divisiones del mundo del más allá, y el menos para acá. Este es un tipo que le adoraba pelear, o sea, lo que más le llegaba es tener una buena pelea, entonces, él se había hecho el peinadito así, todo picudo, y en la punta de cada... Sí, en el extremo de cada punta de pelo que se había hecho, se había puesto un cascabel. Eso era para que hiciera ruido cada vez que se movía. Y así decía, no voy a agarrar a mis enemigos por sorpresa, sino que les estoy dando una ventaja, porque me oyen cuando me muevo, entonces ya van a por lo menos estar listos. Y ellos, ¡ay, ahí viene un gatillo! ¡Mis, mis, mira! ¡Ay, guapo! ¡Ah, guapo! ¡Más bravo lo ponía! Este tenía también otra, creo que la espada hacía que le disminuya un poco el poder, o algo así. Ah, no. No, él no tenía Bankai. Hasta el final le puede liberar el Bankai. Número ocho, Kyujuro Rengoku. Este, el Hashira de llamas, del anime Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer, el que está de moda últimamente. El pelo, pues, amarillo, con puntas rojas, así como motivo de fuego. Como que él llama. Lo cual es bien apropiado porque él es el teniente que usa técnicas de fuego, digamos. Así se conoce. Por todos lados está saliendo este personaje. Yo no estoy viendo esa serie y no me gusta ese diseño. No sé, lo siento bien. No, pero, pero, mirá, mirálo solo por la animación. Ok. La animación muy buena. Sí. La onda es que este, ahí les puse la imagen en la esquina de él de chiquito. O sea, esto no es culera de él. De que, ah, me voy a hacer el pelo y me voy a pintar aquí. Y, no, así nació y el papá es igual y el hermanito menor es igual. O sea, pero se lo podría pintar de negro. Ah, sí, sí, sí. Eso podría ser. Pues sí, entonces. Él ahorita es medio famoso porque él es de los principales de la película de Demon Slayer, que pegó un montón en Japón. El número 9, Gone Freaks, que es del anime Hunter x Hunter. Juega, puta, espera, te explica la de la derecha. No, primero a la izquierda, vale. Esta es su forma normal, digamos. Tiene el pelo parado, así, típico anime. Pero la forma de la derecha es que hace un power-up tipo Super Saiyan, pero el pelo, mira, le crece como 10 metros, cabrón. Parece que a una figurita de acción le trabaron una varita de Harry Potter de los tamaños naturales. Sí, y a los malos no les ocurre jalarle el pelo. No, es que en esa forma es tan rápido que ni se le acercan al pelo. Ahí va corriendo así, yo solo veo el postre de luz. Mira, el hipoputa es tan rápido que ya pasó, ya va a dos kilómetros, pero el pelo todavía va pasando. Sí, sigue en el mismo puesto el pelo. No, y si ves también, o sea, él crece físicamente, por eso es que se le ve el traje así, con la pancita de afuera y los charcitos, no es que ande por esa rumbo. Mira, pero es una tormenta eléctrica, ese es un pararrayos, seguro. Ah, sí. Se le hace afro y ¡buah! Como que árboles, todos frondos. Un gran adeto. Y el número 10 que tenía que estar ahí, Yugimoto. Ah, sí, que se dice, yo nunca le entendía el pelo. Puta, mira, es que tiene el frente, los pelos de enfrente son como teñidos rubios. Y el pelo de atrás, que también es todo puntiagudo, es como magenta oscuro, o sea, que medio negro, medio magenta. Pero lo chistoso de este pelo es que vos decís, ah, puta, este Yugi, o sea, se pasa horas de seguro así, piñendo y peinando así. No, lo que aquí les he puesto las fotos, porque supuestamente este Yugi es una reencarnación del faraón Yugi, no sé, Yami, Yugi de las 9 de cuándo, putas, de Egipto antiguo. Entonces, en un momento de la serie, ya casi al final, sacan al faraón de bebé, y así era el pelo de él. Entonces, no solo nació con ese pelo, el peinado sobrevivió a la reencarnación. O sea, era así, chueve. Puta, sí, o sea, no eras nada si no tenías ese pelo en Egipto. Ahí estaban mencionando un montón, pero no escucharon bien. Todos estaban diciendo que la Marge Simpson, que Chewbacca, que no sé qué. No, esto es de anime. De anime, son peludos de anime. Por eso es que solo hablamos de anime.